8, 20 minutos, respiremos profundo. Hoy estamos hablando de conchudos a través de nuestras líneas de WhatsApp, de nuestra línea directa también, a través de las redes sociales, aparecemos como la calle. Pero les tengo el dilema. ¿Cuál es? Mis queridos compañeros, este es el dilema. Ustedes trabajan con su mejor amigo o su mejor amiga en una empresa y resulta que ese amigo o amiga cometió una tremenda embarrada, pero el jefe los culpó a ustedes. Entonces, o echamos al agua a nuestra mejor amiga o mejor amigo y decimos, no, yo no fui, fue él. O tapamos y que nos regañen a nosotros. Entonces, empiezo por Diana. Diana, ¿qué harías? ¿Es regañada o echada? No, regañada. ¿Regañada? Me he hecho la culpa yo. Si es regañada, y yo sé que si esa persona es mi mejor amigo, sale a decir, no, realmente yo fui quien cometió el error. O sea, yo esperaría y confiaría en la otra persona. Diana, pero si es regañada, me dejo regañar. Carlitos Giraldo. Si es regañada, que sea a todo el equipo, me parece perfecto, nos regañan a todos y ya después entre nosotros arreglamos. No, 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 el dilema es que regañaron a ti. El jefe dijo, Carlos Giraldo, venga para acá. Pues déjame, yo también considero, al igual que Diana, que si de verdad es mi gran amigo o gran amiga, ella diría la verdad. Entonces, ese sería un termómetro para medir si sí o no. Pero me la están cambiando, yo sé que quieren mucho a su mejor amigo y a su mejor amiga, pero es que el jefe nos regañó y no es culpa nuestra, es de nuestro mejor amigo. Listo, le he hecho la culpa, tienes toda la razón, voy a decir. Ajá, Shirley. Digo, fue tal persona. A ver, Shirley. No, mi Cami, mi Cami, pues yo pienso que si ya me regañaron, ¿para qué voy a hacer que regañen al otro? Ya me quedo con la culpa, ya, y luego lo hablamos con mi mejor amigo y él verá cómo soluciona eso con el jefe, pero ahí, por ejemplo, vamos sumando puntos, ¿no? En esa gran amistad y cuando pase lo contrario, yo me imagino que él se va a ser responsable o ella. ¿Te imaginas? Esa es, esa es, esa es. Tenemos otra versión. Ahora vamos con Piratica, a ver, Pirata, ¿qué piensa? ¿Qué haría? No, yo creo que lo correcto, lo correcto ahí es portarse uno como un caballero, como un varón, asumir la responsabilidad y luego ahí en un rinconcito decirle al jefe la verdad y echarle la culpa al mejor amigo. Ah, pues yo voy como por ahí más o menos. Sí, yo también. No, bueno, y voy a comar. ¿Por debajito el cuerno? Sí. Bueno, yo pienso que lo mejor sería echarle la culpa a Diana que está diciendo que ella se hace cargo de todo. Bueno, discúlpeme. Te mato donde tú vuelvas y no hayas solucionado el tema. O sea, como es mi mejor amigo, mi mejor amiga, yo le voy diciendo de frente, mira, me vas allá a solucionar ese chicharrón, no me vayas a dejar como un zapato, por favor, gracias. No me dejes morir. Ay, no, Shirley, no, porque qué tal que de ese regaño después venga un, no sé, un llamado a atención más fuerte o lo echen a uno. No, eso sí, ahí sí está grave. Uno necesita la plática. Depende que esté en juego, claro. Es la amistad, es la amistad. Voy a replantearme esa respuesta. Piénsalo, Shirley, piénsalo porque está en juego el trabajo. No, no, no.